En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 27 de mayo del año 2022, viernes sexto de Pascua, la iglesia recuerda a San Agustín de Cantemburi, obispo, el color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice, Señor, con tu sangre rescatado a hombres de toda raza, lenguas, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 18. Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía. Como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Continuamos escuchando estos relatos y cómo es que se están repitiendo una y otra vez. Pablo tiene la venia del Espíritu de Dios para llevar el Evangelio. Está convirtiendo más y más a la gente. Pero ¿qué sucede? Los judíos o ese sector judeizante continúa poniéndole tropiezos al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje del Evangelio. Ellos continúan en la ley de Moisés todavía. Ellos continúan en ese sentir que lo que ellos hacen son lo correcto. Y sí, en un momento dado fue lo correcto. Pero hay que ver y hay que recordar que cuando Jesús vino, vino a darle plenitud a la ley. No la vino a quitar. No vino a poner otra ley. Le vino a dar plenitud a la ley. Y sabemos que la plenitud de la ley es amar a Dios, amar al prójimo. En eso es en lo que se debe de basar. El templo representa la presencia de Dios, pero no como los judíos, que era el centro de todo. Aquí Pablo vemos cómo es atacado, es enjuiciado. Y su hermano, el jefe de la sinagoga, Sóstenes, que es golpeado porque fue convertido al Evangelio. Aquí vemos que los que siguen el Evangelio son duramente criticados, duramente golpeados. Incluso Pablo ya había tenido la experiencia de que lo habían apedreado y lo habían dado por muerto. Pero aquí está todavía, dando fe y testimonio, convenciendo a la gente. Del Evangelio continuamos con el Evangelista Juan. Capítulo 16, versículos del 20 al 23. Jesús dijo a sus discípulos, Ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Tomamos algunos versículos de los que leímos el día de ayer y compara precisamente esta alegría y esa angustia con ese momento de parto. Esa angustia de no saber si las cosas van a salir bien. Si puede haber una complicación, pero una vez que pasa el tiempo y suceden las cosas y suceden bien, vemos que todo es alegría. Ya nos acordamos de esa angustia como una anécdota. Bueno, Jesús está hablando de la misma manera. Ustedes están angustiados ahorita porque yo les digo que me tengo que ir. Pero cuando ustedes me vean de nueva cuenta, esté con ustedes, platique con ustedes, en ese momento su tristeza se alejará y se convertirá en una alegría plena. La oración colecta, hoy viernes 27 de mayo del año 2022. Viernes sexto de Pascua. La iglesia recuerda a San Agustín de Cantemburí, obispo. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Escucha, Señor, nuestra súplica y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes de la predicación evangélica y que, conforme a lo que anunció el testigo de tu verdad, lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.